Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te acabe en tu espera Que te digan que ya no existe Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces te casan vendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te dices la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces te casan vendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Ojalá que te vaya monito Yo no sé cómo voy a pagarla 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 Gracias por ver el video.